Esta es una exposición que parte de la colección de Jelga de Alvear, es decir, solo reúne piezas que pertenecen a su colección. Es una exposición que arranca primero de la lectura de un problema internacional, mundial, que es la naturaleza hoy, la posibilidad de la naturaleza de cómo subsistirá. Por suerte vivimos en una región que tiene uno de los aires más limpios de España y de Europa, pero, sin embargo, vemos cada día preocupantes noticias en televisión, por ejemplo. Vemos cómo en Madrid o Barcelona se vive ya en cuotas irrespirables. Una exposición para visitar no solo los interesados en el arte contemporáneo, sino personas mayores, niños, familias, colegios, y para hablar, como decía, por un lado de esa parte política que tiene que ver con el ecologismo, pero, por otro lado, también para reflexionar sobre de qué se ha ocupado el arte contemporáneo desde el principio del siglo XX y cómo ha ido atendiendo determinadas cuestiones teniendo en cuenta la evolución de la sociedad. Hay treinta y tantos artistas y va desde lo que todo el mundo conoce fácilmente, un óleo sobre lienzo, hasta instalaciones, fotografías, piezas de vídeo, papeles, esculturas en el sentido tradicional, lo que llamamos esculturas, en el suelo, en peanas o en plintos, etc. Digamos que hay distintas manifestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!